Y ustedes saben que Melcochita, nuestro gran y icónico cómico, junto a Jimmy Santi no se podían ni ver. Incluso muchas redes sociales han rebotado alguna vez cuando se pelearon en este set hace varios años. Porque a Melcochita le encantaba tomarle el pelo a Jimmy Santi. Y Jimmy Santi era pocas pulgas, no tenía mucha paciencia. Estuvieron, después de que acá se enfrentaron horrible, estuvieron 10 años sin hablarse. Y ahora han hecho las pases. Resulta que Jimmy Santi lo invitó a tomar el té a su casa, a Melcochita, y se pusieron a hablar como dos viejos amigos. ¡Cállate la boca! ¿Cómo será de viejo este que con la boca ya, carajo? ¡Uy, uy, uy! ¡Ya, ya! ¡Ya cállate la boca, ya me cansaste! ¿Tú lo que pasa es que quiere que te responda para que haga...? A ver, responde pues, si puede, baboso y mía. Me da pena. Esta broncasa debe ser uno de los episodios más icónicos de Chollywood. Un chibolazo Melcocha recibiendo una cachetada de Jimmy Santi después de agarrarlo de Lorna. Usted dice que eres hombre, ¿no? Que tú dice que me quieres pegar. No sé, ese día que tú me has hecho así, ¿por qué? ¿Quién quiere que te haga otra forma? No, pero no, pero no, no. Es un señor que... No, yo sé, yo sé que estoy sancionado. ¿O tú eres mayor que yo? Habla despacio, callejonero. Mira, además, ¿por qué se amarga cuando hablan de cabrilla? Por ejemplo, el chibolino se amarga, porque mírame, se voltea un barco y no se va a voltear un hombre. Era el año 2006, y como adivinando en el set de Magali TV, les ponían un ring sin pensar que verdaderamente el popular Chin Chin le iba a meter un par de manazos al tío Mel Cochita. Qué viejo este que con la boca, ya, carajo. Uy, 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 ya. Peleador de la calle, baboso. Ah, ahora sí, me da peleador de la calle. Sí, soy peleador de la calle. Ay, sale de decir que peleador de la calle, baboso. Soy peleador de la calle. Ya, pero dale la mano, ya, pues no le vas a pedir la mano. No, yo lo coloco años al señor Carvajal. Entonces, dile, ¿qué va a cambiar? ¿Al señor qué? ¡Al señor Carvajal! Pero ya pasó bastante tiempo, y aunque se dejaron de hablar por muchos años, por fin estos dos dinosaurios televisivos han firmado un acuerdo de paz, a tal punto que hasta se visitan y por poquito toman el té. Estoy buscando a la... ¿Dónde estará esta gaviota gorda? Aquí es, pues, junto a la tía Carmen, que es más chismosa esta vieja. Jimmy. ¡Pasa, hermano! ¡Hola, hermanita! Mira cómo te recibo. ¡El hermanito lindo! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Escán para acá! ¡Chin, chin! ¡Cuidado, guau! Y aunque han pasado hartos tintes por la cabeza de ambos y unas cuantas jaladas en el quirófano, siguen siendo casi, casi los mismos. A mí no me molesta nada. Sí, claro. Yo cuando digo la chapa pura, te he querido zanahoria china. O sea, cuando digo imbécil, si usted es imbécil, se salía, pues, ¡imbécil! ¿No? Es distinto. Y es el ingenio que tiene y la mente lo bien que por la edad que tenemos le funciona maravillosamente porque lo inventa así en el momento, ¿no? Ahora poco más. Estas viejas amistades y se hacen compadres porque la firme que parecen pinkies de toda la vida. Yo me di cuenta que la culpa era mía, claro. Porque ya demasiado me pasé ya porque la cachetada no fue tan fuerte. No, no, no. En ese momento me di cuenta que me estimaba porque él podía meter un pollito. Mi tío Melcocha después de casi dos décadas reconoce que se excedió con los chistes sobre la sexualidad del cantante. Hace muchos años prácticamente yo lo ofendía a él. En un momento de cólera me metió la cachetada y yo reconozco que lo ofendía. Pero en realidad yo soy de un temperamento bastante fuerte. Estoy reaccionando a cualquier persona o cualquier ser humano ante una ofensa, ¿no? Pero lo que no sabía Melcochita en ese tiempo es que Jimmy Santi practicó artes marciales en su estadía por México así que si se daba una bronca ¿quién sabe? Y noqueaban a mi tío. Jimmy, ¿tú has estudiado artes marciales? Sí, señor. ¿Es cierto? Sí, señor. O sea, si hubiese en ese tiempo se hubiese dado una pelea de repente salía... Me sacaba la mugre con mi chila y el diabético. Él le dijo a la... ¿Cómo se llama? No, está Ney, ¿no? ¿Te acuerdas? Oye, Ney, me voy y estoy loco me quiere pegar. 17 años después estos jóvenes del ayer decidieron dejar atrás cachetadones, insultos y más aunque dicen las malas lenguas que en el fondo algún día se la volverán a ver en un ring de box. Bueno, después ya pasaron 10 años pues ya es hora de que se perdonen de que se disculpen. Total, estos pleitos baranduleros no hay que tomárselos muy a pecho hay que tener correa. Yo siempre digo hay que tener correa si tú estás en este medio si dependes de la opinión de la gente de que la gente te va a criticar no te va a criticar no le puedes gustar a todo el mundo tienes que asumirlo ir por la vida así y siempre sonriéndole a todo el mundo a los que a los que les caes bien y a los que les caes mal. Esto es parte de este negocio televisivo de esto es parte de ser mediático parte de ser popular parte de tener llegada a la gente así que ellos se disgustaron 10 años se perdieron de ser amigos y ahora bueno se han disculpado y ahí están ¿no? qué bueno bueno qué bueno pero fue realmente aquella pelea fue fue muy muy divertida en su época